Respecto a las oposiciones, no solo eso que has comentado, sino la incoherencia. Porque recuerden que hay otras oposiciones que se han paralizado precisamente porque no se garantizaba el tema sanitario, no se consideraba que era oportuno por lo que estábamos viviendo. Sin embargo, las de educación han seguido para adelante con un mayor número de personas que se van a presentar. La lista definitiva supera las 19.000 personas. Entonces, al final lo que estamos viendo es lo que les acabo de decir. Incoherencia, incertidumbre, no han dejado de dar mensajes contradictorios. Desde la Consejería de Educación afirman hasta ayer mismo y se siguen manteniendo, aunque se van a celebrar sí o sí. Pero la realidad es que estamos pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en última instancia será quien decida si se hacen o no se hacen.